Cuando yo fuera en los años menores, a los dos o tres días yo estaba cagando. A mí me falta un bumper, además, para no vender este sueño ni nada, porque yo no me sabía el sistema de los menores, lo que tenía tres días. Ya yo me sabía el sistema, que esta celda era una amiga de aquella, esta amiga de aquella, porque te da luz, no rompe mucho en la ventana, que te mochan, pilas de ñecas. Por entonces, un día, a las cuatro y pico de la mañana, yo como con dos días por eso, dos o tres días, yo me acuerdo, rompí un par de candajos, como a las doce de la noche, diez cerdas rompían, tú sabes, se unían, cerdas que eran enemiguitos, y son amigas, supuestamente, por esa noche. Rompían diez candajos de celda amiga, porque se unían, no importa que eran contra ellos ni nada, para romper para dos cerdas, para darle problema a dos cerdas, diez cerdas para dos cerdas. A las cinco de la mañana, fueron y rompían las dos cerdas enemigas, para que iban a pelear. Y tú supiste, eso te quiere decir, por defender su vida, amarrar en la puerta, con sábana, toalla, de todo, desde la puerta hasta los barrotes de la ventana. Pusí en corcha en la puerta, las setenta son unas varillas que hay al IMA, así que las maras que le dicen las setenta, esas pasaban por la corcha, tú sabes, como que eran juguetes, yo no sé si eran unos gigantotes que yo ponía en la puerta, porque yo no me había que jugar, yo me había que ir a la punta saliendo para aquel lado. Entonces había una ventana así mismo al lado de la puerta, y ahí había una pileta de dormir otro preso, ahí subían dos menores por segundo, con pilas de cubetas llenas de piedras, porque estaban rompiendo la tumba para salvar su vida, y esos menores soltando globos para afuera, a doscientos y pico, partían unos, los apiaban, montaban otros, ya tú sabes, duró desde las ocho de la mañana, no, desde las cinco de la mañana, que rompían los candados, hasta las una y pico de la tarde, subían los enajayos mayores, los enajayos mujeres, y los enajayos menores, no podían controlar ese problema. El día que me abrían los rejas, a los dos días, yo frené por ella de mala manera, me metí un gigantote en la boca y frené en el empaquetaje. ¿De verdad? ¿Puedo empaquetarle de todo si no te hacía eso? Por eso anda en la noticia por ahí, tú lo buscas en Google, eso sale en Google, lo que no sale en mi cara, pero sale en mi nombre, y todo con todo apellido, sale el sujeto que yo hice y todo, y no la corté ni nada. ¿Y luego de eso entonces, te mandaste, hicieron el traslado rápido para la victoria? No, después de eso, cuando yo la pude soltar, que yo la tenía en paquetaje, la solté. Antes de embalarme para la victoria, tú sabes. Tú, el que pasaba por ahí, me pisaba la cabeza en una bota, me daban palos de todo, me pusieron dos pedióricos ahí, que yo tengo, mira, yo tengo todas las manos peladas, que no me dejan hablar mentiras, ¿me entiendes? Yo tengo todas las manos. ¿Te lo aprendieron? Me pusieron dos pedióricos ahí, después me pusieron la esposa, me guindan, y tú, el que pasaba por ahí, se imaginaba que yo era una tambora y daban una fiesta de palo. Que lo que, que lo que, que lo que mi gente, que lo que, wey, hoy andamos con el cabo, ando con el cabo, no bulto, esto es de una vez y que cero mucha vaina, nada de eso. ¿Lo puedo ver? De todo, de todo, de todo. Y el cristo faltativo mío. Vamos al fogueo, vamos al fogueo. Lo que te gusta, tío, el camarero, wey. Tú sabes, wey, ay, ay, ay. Píntalo, cabo. Cabo, ¿qué es lo que? Yo he visto para la entrevista tuya. La gente sabe, pero vamos a seguir dando luz también por este canal. Tú estabas preso, ¿verdad? Claro, hicimos un tiempito. En la victoria. Claro, manito. ¿Qué tiempo tú duraste? Diez años y tres meses. Diez años y tres meses. ¿Se puede decir por qué fue que tú caiste preso? Claro, porque el mundo entero lo sabe, se anda viral por ahí. Yo caí preso porque era un tigarón que mató a mi hermano y yo ni siquiera sabía por qué lo iba a matar. No sabía en el momento porque después de un día bien, ¿me entiendes? Entonces mi familia se fue a un pueblo derecho, le pusieron una querella en la fija de gas, pero y todo. Y él andaba toda la noche por ahí como que él no iba a ir a una... Y frenó un coro, no, yo hacía coro y mató a un perro. Dijo que me iba a matar a mí también así. Sin yo saber ni siquiera por qué le iba a matar a mi hermano ni nada, ¿me entiendes? Y él dijo que él me iba a matar a mí y si mi familia no le quitaban la querella. Como que fue un perro que él mató a mí. Ah, pero es un malón, ¿eh? Sí, él era un malón, ¿verdad? Y tuve que hacerme diligencia, dime, tú ahora me olvidó la de él. Yo no me podía dejar matar, yo sabía que él daba para matar a una gente porque ya le iba a matar a mi hermano. Y yo estaba recién dolido, ¿me entiendes? Le diste en alta. Por eso fue el título, que le diste a uno por venganza. Sí, hice, tú sabes, hice 10 años por eso, lo maté a un colmado delante de mí. Ese fue el único guapo que puso y yo tenía que... Alante de todo el mundo, tú sabes, yo tenía que cogerlo calmado, irme del barrio y durar un par de semanas, desaparecido y frenaré. ¿Y duraste mucho tiempo corriendo? Yo, no, ni tanto. Me agarrando una vez en la caleta como a los dos meses. ¿Y te cantaron 10? 10 años y tuve que hacer 3 meses de ñapa porque ese es el bobo de ñapa. En lo que llegan los papeles y la vaina y de todo. Inteligencia, nunca había sistema, nunca había nada porque no había cuarto para darle a la digitadora. Tú sabes el sistema. Ah, pues son banqueras, como las banqueras. Dice que no hay sistema. No hay sistema, va a ver mañana, de mañana en mañana, 3 meses, se chupó el loco. Tuve que hacer una película, cogerle palo de los policías, agarró una jueza, se pegó de mí, me mandó para la justicia y ella fue que me la di. Yo cumplí hoy. Ya, tú sabes, tú cumplí hoy durante 10 años. Vamos, vamos, vamos a darle. Esa era la primera vez que tuve que caído preso. No, manito, yo iba a caído preso un par de veces, tú sabes, por droguito y vaina, porque uno andaba pesando en la calle. Pero dos o tres meses y para afuera. Y para afuera, en la casa de Quirino y para atrás, dos o tres pesos. ¿Y qué te llegó a la mente después que tú mataste a ese tipo que te agarraron y dijiste, mierda, ahora sí te he abobiado. ¿Qué tú pensabas en el momento? ¿Cuándo me agarré cuando me llegó a la mente? Sí, ¿qué tú pensabas en el momento? Que estaba feo para la foto, manito. Yo pensé que se perdió mi vida y mi juventud, porque tú el que hablaba conmigo, lo que me decías son 30, no te voy a agarrar. Tú sabes, hice mi diligencia, te intenté pasar por menorito y frenar ya los menores. Por allá me mandan a tirar una placa ósea y de todo, y le llegan a mi edad y me mandan a la victoria. ¿Cuánto ya tú tenías en ese tiempo? 19. ¿Cómo fue la experiencia cuando tú llegaste así, ya que ya tú tienes el sistema? Porque ya tú habías caído por vainitas, para afuera de una vez. Sí, pero no era lo mismo. No era lo mismo, es otro sistema. Ya, ya tú sabes que tú tienes que implantar el respeto ahí, hace una vida, una vaina. Un bobo, manito, no te voy a vender sueños de que yo era el más asesino, el más psicópata. Cuando yo freno a los años menores, a los dos o tres días yo estaba cagándome. A mí me falta un pamper, además, para no vender este sueño ni nada, porque yo no me sabía el sistema de los menores, lo que tenía el otro día. Ya yo me sabía el sistema que está el de una amiga de aquella, esta amiga de aquella, porque te da luz, no rompe mucho la ventana, que te moja y te empiezas de ñeca. Por entonces, un día a las cuatro y pico de la mañana, yo como con dos días presos, dos o tres días, yo me acuerdo. Rompí un par de candados, como a las dos de la noche, diez cerdas rompían. Tú sabes, se unían, cerdas que eran enemiguitos y son amigas, supuestamente por esa noche. Rompían diez candados de cerdas amigas, porque se unían, no importa que eran contra ellos ni nada, para romper para dos cerdas, para darle problema a dos cerdas, diez cerdas para dos cerdas. A las cinco de la mañana, fueron y rompían las dos cerdas enemigas, para que iban a pelear. Y tú supiste, eso te quería defender su vida, amarrar en la puerta, con sábana, toalla, de todo, desde la puerta hasta los barrotes de la ventana. Pusieron corchas en la puerta. Las setenta son unas varillas que hay de lima, así que es la mala que le dicen las setenta. Esas pasaban por la corcha, tú sabes, como que eran juguetes. Yo no sé si eran unos gigantotes que yo ponía en la puerta, porque yo no me había que fugar. Yo me había la punta saliendo para aquel lado. Entonces había una ventana así mismo al lado de la puerta. Y ahí había una pileta, dormía otro preso. Ahí subían dos menores por segundo, con pilas de cubetas llenas de piedras, porque estaban rompiendo la tumba para salvar su vida. Y esos menores, soltando blocos para afuera, a doscientos y pico, partían unos, los apiaban, montaban otros. Ya tú sabes, duró desde las ocho de la mañana, no, desde las cinco de la mañana, que rompían los candados, hasta las una y pico de la tarde. Subían los enajayos mayores, los enajayos mujeres, y los enajayos menores no podían controlar ese problema. Se dice que enajayos menores es un fogueo de verdad. No es igual que en la victoria, que en la victoria hay pilas de tigres, pero que tú haces tu diligencia. Oye, lo que pasa es que los menores son un fogueo, los menores son un fogueo, porque es lo que se vive de problemas. Esos menores no pueden vaciarse, no pueden quitar el queso, ni nada, los que viven en ellos. Porque son menores y no tienen la mente chiquita. Oye, el sistema es el de las migas de aquella, y esta es la miga de aquella, y vamos a romper esta noche, cajón por esta, como que tú, ¿me entiendes? Los menores piensan que el tigreaje es de ellos, que eso es de ellos, y que lo que, que lo que, ¿me entiendes? Uno no lo piensa, porque ellos no tienen la experiencia, la mente y el tigreaje, uno se sabe la calle entera. ¿Me entiendes? No es como en la victoria, que si tú tienes problemas conmigo, eres tú que tienes problemas conmigo, tú eres tú que tienes que cuidarte de mí y yo de ti. Por allá, no, oye, tú tienes que cuidarte de una celda entera. Gente que tú nunca has discutido, te pasan un gilete, te meten un barra, muerto de risa. No hay que esos menores, si tú no andan en esa, no piensan nada, eso es rule, de verdad. ¿Me entiendes? Problema, que tú ni sabes por qué esta celda de una miga de aquella, tú vas a ir en esta, pero si tú no peleas, te sacan de esta, apuñaleado y cortado, y te mandan por otra celda. Entonces, en la celda miga, tú no puedes estar, porque ya tú sonas de que tú eres un traicionero de él. Y el enemigo, tú vas y te pasan una causa, porque tú la debes, porque tú eres una celda contraria. Es un fortre como sea. Es un fortre que tú te hicieras. A mí me abrieron una oreja, miren, en la hacha, a mí me abrieron una oreja, que ahí fue que yo me tomé la decisión, porque yo estaba declinado para la victoria, y no me trasladaban. Entonces, yo iba a pilas de la directora, porque no aguantaba esa nejebula. Digo, director, usted sabe que yo soy mayor de edad, ya me encantan como mayor, mándeme para la victoria. Todo el día me daba cotora, que no llego al otro lado, la procuraduría, pilas de mierda. El día que me abrieron la oreja, a los dos días, yo frené por ella de mala manera, me metí un gilet en la boca y frené el empaqueté. ¿De verdad? ¿Pues empaquetarle de todo si no te hacía eso? Oh, por eso anda en la noticia por ahí, tú lo buscas en Google, eso sale en Google, lo que no sale es mi cara, pero sale mi nombre, y tú con tu apellido, sale el suceso que yo hice y tú, y no la corté ni nada. ¿Y luego de eso, entonces, te mandaste, hicieron el traslado rápido para la victoria? Después de eso, cuando yo la pude soltar, que yo la tenía empaquetada, que la solté. Antes de embalarme para la victoria, tú sabes, tú el que pasaba por ahí, me pisaba la cabeza con una bota, me daban palo de todo, me pusieron dos pedióricos ahí, que yo tengo, mira, yo tengo toda la mano pelada, que no me deja hablar mentira, ¿me entiendes? Yo tengo toda la mano. ¿Te me prendieron? Me pusieron dos pedióricos, y después me pusieron la esposa, me guindan, y tú el que pasaba por ahí, se imaginaba que yo era una tambora, y daban una fiesta de palo. ¿A la mano? ¿Cómo la mano? Pero los policías, los policías y los menores, y todo el mundo. Los policías, los policías. Ah, los policías. Claro, porque tú sabes, yo empaqueto una directóra, fue de un recinto, me dien pilas de golpes, la noche entera, como a las nueve de la noche, me metí en una habitación más chiquita que esta, que le dicen la suica, que tiene el baño ahí mismo, todo tú mismo, que aquel mismo, un bajo el diablo, te meten en cuero, ¿me entiendes? Que tú tienes que estar ahí aguantando sol, sereno y todo, con el frío de noche, porque no puede entrar una sábana, ni siquiera un bócero, tú puedes entrar a pegar. A mí me dicen que el sistema de allá es, que con nada, tú haces tu diligencia, por ejemplo, con un jabón, tú te recortas. ¿En dónde es eso? En Najayo. Hay pilas de tigres que hablan, que uno escucha. ¿En Najayo menores? Sí, porque. ¿Cómo así? Por eso que ya nadie te recorta. Hubieron un par de menores del barrio. En los menores, te recortan los policías, hermanito. En los menores, no hay peluqueros, no hay nada, eso es la victoria. Hay chamaquitos que recortan y de todo, ¿en los menores? Un solo gilet, un gilet de cinco pesos, tú tienes que tener trescientos y cuatrocientos para comprarlo. El diablo. Y no es que con cuartos, supuestamente no se usa cuartos ahí adentro. se usa tigres, pero tú haces tu diligencia por los efectivos. Pero por eso te digo, oye, con los jabones, es que pro, te dicen que tú haces tu diligencia, te recortan hasta, lo que sea. Es que son manteigras, llenas peluquerías, ni nada de eso, tú soco torre. El que te digo eso, la única diligencia ya es entrar corto en efectivo. Si tú entraste mil en efectivo, te dan dos mil en tickets. Te lo cambian al doble, los que venden sus drogas para mandar la compra para la calle, ¿me entiendes? Ya, ya. Los que vendían, los que mandan, para poder sobornar a los policías, porque por eso es que son tickets, para que tú no puedas sobornar y no puedas entrar nada. Pero si tú haces tu diligencia o si haces el efectivo, tú haces la diligencia de entrado, normal. Ya, no hay que caminar bacano. Entonces, luego de ahí, te mandan para la victoria después que te dieran pin de golpe. ¿Qué tiempo tú hiciste allá en Najayo? En Najayo, yo hice nueve meses. Bárbaro. No, cualquiera se espera también. Oye, el lunes a lunes era problema y problema. Es que esos menores tienen otro sistema, manito. Ellos son una sola televisión por celda, más la ven, los tres que saben ahí. Hay una leyita de limpieza. Lo que ellos quieran ver. Hay una leyita de limpieza y de todo el mundo, menos los tres que saben ahí. ¿Eh? Se te pierde, a ti se te pierde un jabón y yo voy a ponerte la carrera y a ti, que tú eres el que sabe en la celda. Mira, manito, se me ha perdido un jabón. Y tú lo que me salda, ¿cuánto tú estás dispuesto a coger por tu jabón? Un billiger lleno de agua envuelto en una toalla con las dos bocas amarradas. Envuelve en una colchita, la tiras en el piso y tú tienes que poner el culo tuyo arriba de esa colcha. ¿Cuánto tú estás dispuesto a coger por tu jabón que se roban? Si tú coges 20, la celda entera tiene que coger 20. Hasta que aparece el que se te robo el jabón. Pero nunca aparece el que se robo el jabón porque los que se lo roban son ellos mismos, los tres que no cogen billiger ni nada porque uno de los que coge billiger no se va a robar un jabón para coger 20 o 30 billigazos, ¿tú me entiendes? Claro. Abuso, es un abuso. Entonces, lo que tú quieras dar también va para ti. Normal, pero es que tú eres el primero. Lo que le den a él se lo van a dar otro. Es que tú eres el primero, se me ha perdido ese celular, jefe. Ah, ¿cuánto tú estás dispuesto a coger por tu teléfono que te roban? Entonces, lo que tú crees que tu culo aguanta, eso tú lo vas a coger para que se lo den a todo el mundo. Entonces, tú mejor te robas una vaina y mejor te quedas callado y ya se perdió. Hace tu diligencia y robarte algo también. ¿Me entiendes? Normal. Porque tú tienes que hacer tu diligencia porque te van a llevar el culo. Entonces, mejor tú te quedas callado y murieras ahí y ya, y perdiste eso. Pásate la victoria. Cuando tú llegas a la victoria, ¿cuál fue tu primera impresión ya que tú nunca habías pisado por eso? No, yo fuera a la victoria me metí en para la planchita, tú sabes, un par eso una vez, tú sabes, estiró acá los grandes que tú vienes, bueno, yo menor, pero tú, usted lo que es menor, que si yo qué, quería montar una pila, tú sabes. Después vino otro preso que me ha conocido, no sé, llamaquitovienepande.com, me di en banda, de ahí para adelante todo el mundo y los que me buscan una tercera. No, estardín.com, el que, tú el que está preso sabe de quién yo le hablo, un tiguerón que tiene como 29 años preso y de 32 cárceles que hay en el país y la ha controlado 28, de 32 cárceles en el país. Es uno de los que estaba en Bani ahora mismo. En Bani está en el área. Claro, ya cumplió sus 30 años y de todo y así lo han podido soltar porque ha hecho pilias de misiones, pilias de vainas, mató a pilias de gente en la cárcel y está luchando con sus 30 años cumplido, está luchando por una condicional. Ya tú puedes saber de quién yo te estoy hablando. Bueno, pero es un gander, es un gander. Entonces, cuando tú llegas a la victoria, empiezas a verte eso, ¿cómo te pasó? Cuando me metí para dentro en la victoria, yo creía que estaba el horrorismo es universal, pero yo, si lo menores como así es la victoria que anda con dos cojos, estoy imaginando yo, porque si eso es lo menores, que uno no puede ni dormir. Sí, porque la victoria era una pañuelas grandísima. Y cuando yo entré para la victoria, yo lo que me sentía en la calle, porque en el que yo entré primero acabé un dream, digo, oh, dream, una mesedad, un billar, una baena, una iglesia, un colmado, cafetería, fritura, un play. Digo, ¿y dónde yo estoy? Pero yo estoy en la calle, ¿me entiendes? Porque como yo estaba en una cerdita como esta, trancado con 20 por eso, yo también, yo me sentí en la calle hasta que 10 a las 4 de la tarde. Pues 10 a las 4 de la tarde. Tú sabes que yo he ido al pito, el pin, 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 yo te digo, curro, le pregunto el pana, ¿qué es lo que es con ese pito? Trancado para adentro, ¿cómo trancado? Y estoy a las 4 de la tarde, oye, pero están trancando tarde, me dijo el tipo. El hijo de Álvaro, cuando voy para adentro para la celda, 700 y 800 presos en una sola celda, ¿me entiendes? Yo voy a cuque cuide y que yo voy abierto. Lo primero que hago, voy en pinta y de todo y que yo sí. Veo a todo el mundo en voz, en cuero, yo este sistema, de aquí estos tigres están como raras, en mi mente, tú sabes cuando trancas. Pero yo no le llegaba el sistema, que es que te pones 5 anafes en la puerta tuya, 2 al lado, 15 al frente, todo el mundo haciendo aligencia de comer, tirando vuelos y de todo, y ese carbón y toda esa vaina, matándote, ya entro, un calor del diablo. Los abanicos al frente tuyo, tú estás sudando, haciéndote así, y tú con un par de abanicos, en diciembre, en los tiempos de frío. Imagínate en los tiempos de calor. Esos momentos, loco, que tú dijiste, mierda, me quiero hasta fugaz. No, pues voy a empiler de momentos cada rato, pero en verdad, cuando la cárcel me empezó otro día así, fue cuando yo iba por 5 años, que yo sentía que tenía un millón de años, pero si me faltaba los mismos millones, porque me faltaban los mismos 5, para cumplir, ¿me entiendes? Pero tu frustración fue por el tiempo que tú tenías trancado, no era de que por algo que te estaba pasando, por ejemplo, un problema que tenía ya hostigado, qué sé yo qué, que tú querías estar fuera ya, querías salir de ahí. No, por la cárcel, el tiempo que tenías y también por la hostigación, porque allá tú vivas hostigado, porque allá hay un sistema, un ejemplo, yo voy de lunes a sábado a tu cama, manito, dame un vaso de agua que no bebo agua hoy ni nada, porque tú eres de mi barrio y yo tengo la confianza de ti, pero el domingo, yo voy de ti de nuevo, porque tú tienes el lunes a sábado dándome el agua, el domingo tú no me puedes el vaso de agua porque no tienes el botellón o no puedes y yo lo que quiero es a un barrio, dame un problema por lo tuyo, antes tú tienes el lunes a sábado y porque el domingo tú no me la puedes dar y yo lo que, este tipo loco un carretón, vas de ahí manito para que peleemos con usted loco un rapazo, tú sabes, por lo de él, por lo tuyo, entonces ya lo que se vive de eso es la medida de fuerza, tú tienes que tener dos granos dejátelo meter, una de las dos, o hacer la diligencia con el preso o hacer la diligencia del preso, tú decides, una pregunta que yo te voy a hacer, ya cuando, después que tú llegas a la victoria, verdad, tú nunca te mites por tu vida de que el tipo que tú mataste tenga pana, que sean psicópatas también porque el tipo también mataba a la gente y mataba a los hermanos tú. Claro, yo siempre tuve para, yo nunca, todavía yo tenía nueve años y un par de meses y yo te voy a hacer. ¿Cómo era el manejo allá tú con los ojos abiertos así mierda y si uno tigre, uno pana del tipo, mandan y me hacen una misión con un par de tigres de aquí que están rula y presos a pila de años y no ha pasado nada? Ese era uno de mis temores, no dije por pana ni nada, sino porque allá hasta por dos mil pesos te matan, allá una misión la coge cualquier pariguayo que esté incómodo y se quere y de ahí tú le mandas dos mil o tres mil y te matan nada más para que lo saquen de ese penal, tú me entiendes. Entonces yo vivía en Pará porque yo decía coño, la familia de este tigre mandan dos pesos, mi vida está en peligro porque yo mismo no sé de todo ni nada, pero yo estaba repartado por un tigreo, me entiendes, que me tenía acuerdos y se hizo que me respetaran desde que yo llegué hasta el final, me entiendes, me pasó un águil y de todo. En la calle yo me sentía, yo andaba pasando cuando llegaba la hora de tú dormiste, ¿cómo tú lo hacías? Me imagino que tú durabas pilas para dormir, te dándole mente a pilas de vainas, porque seguro fue difícil. Sí, no, era difícil dormir a lo primero, pero también para mí fue un poco más difícil porque yo, como te dije, me recibí un tipo, entonces el pana que me recibió lo que paraba en alta hasta las dos y tres de la mañana, metía gente entrando al callejón y saliendo y yo tú sabes, la incomodidad, yo no dormía viendo gente entrando y saliendo, entrando y saliendo, gente que yo no conozco ni nada ni nada, era una neula, tenía que ponerme a hacerle corre, yo le ponía a darse y yo ponía a mi guate, normal, ya, me ponía a hacerle corre y no dormía. Ahora yo digo, cambiando un chín el tema, ahora, ¿cómo se dan esas situaciones de que cuando ustedes le dan para llamar a la gente porque ese es su bucada de ustedes, según yo he escuchado? Los trucos, los trucos, ¿me entiendes? Los trucos, según ustedes, ¿cómo ustedes las hacen? Porque mira, a mí me han llamado sacos de besos y yo les digo, ¿tú sabes lo que yo les digo? Atención a esos tigres que me llaman a mí, cuando ustedes me llamen que yo les llegue a ver que ustedes lo que están expresos, yo les digo, yo estoy preso aquí también en las 5 y 6, manito, y ustedes me dan bandadina, ¿ustedes saben lo que me dicen ellos a mí? Escúchame, escúchame, manito, que tú sabes que es uno lo que la está haciendo, digo, todo frío, que estamos en los mismos. Antes que te empieces, tú sabes que a mí me tiró uno por Facebook, así mismo, un perfil de una mujer, yo no sé ni cuándo yo le agregué, durísimo, y me dice, hola, me dice, no te cuerdas con torra, yo lo que soy un preso, mira, te voy a poner claro, no te devolvo, pongo una recarga, gante, yo soy de inteligencia, me tiró el hermano mío, ¿qué es lo que? el hermano me pudo recargar loco de 10 dólares, como 500 y pico pesos, mi nombre. No, pero yo se la voy a decir así. Por la bacanería, por la bacanería, que me puso claro una vez, yo creo que fue bregado. ¿No te pichó ni nada? Sí, pero se creyó demasiada bacanería, yo te abro el mensaje ahí, si no tengo más de 100 mensajes, dime, es hablador. Cogió costumbre, entonces, silenciado ahí mismo, no lo bloqueo, silenciado, los mensajes llegan, yo le cuéntame, me doy loco, ¿para qué te aclaras? Porque ponte bacano, ya te puse la vaina, tú pusiste claro, a la diligencia por otro lado. Entonces, habla de esos trucos que ustedes usan, ¿cuáles son los trucos? Los más comunes, los más comunes, los más comunes, tú sabes. Pero de todo, ahorita se quilla la gente del penal, ellos se pueden romper, yo no tengo eso. No te tiras, y que en pila, por eso que me importa, yo no empreso, mi hermano, yo no es mi inteligencia. pero tú no puedes hablar así tampoco, porque tú sabes que, tú sabes que por cualquier huevito que uno ponga, fácilmente, uno está amarrado otra vez. Pero, atención, los tiguerones, que están esperando que yo caiga con ustedes, está claro que el loco es lo que tiene dos cocos de agua allá abajo. Ustedes la viven con el loco y saben, yo lo que no ando en miedo. Ya, entonces, y tú estás poniendo huevos. Ya, entonces, ya, como tú no tienes gente, dando los códigos, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo pido el código, dependiendo de los códigos, porque hay pilas, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo empecé bichando con el método Cris de Casablanca, porque yo no sabía mucho, ¿me entiendes? Yo empecé llamando, normal, sí, buenas tardes, su número ha sido resultado ganador en un remarcado electrónico para darte los dos números de la lotería. Yo no te estoy tafando, pero yo te estoy dando dos números gratis. Ya, claro. El bobo es que los 100 números de la lotería, yo se los daba más de 500 gente diario. Tú trabajas a ver la lotería sin llevar el currículo. Me entiendes, tú sabes si tienes los paquetitos de hora en hora, uno pone una recarga de 70 y duraba hasta el otro día de esta misma hora. Marcando de hora a hora. Yo marcaba pilas de números, si sonaba de hora, sí, buena tarde, ese número ha sido resultado en un remarcado electrónico para darte los dos números de la lotería. Tú sabes, ah, sí, dámelo. Yo apuntaba el número de teléfono a la persona que le estoy dando los números y los dos números que le estoy dando al lado. Hacía lo mismo, más de mil veces, todas las veces que yo pudiera que se me cancela la oreja. En la noche, yo me ponía a ver mi lotería normal. Salió tal número, yo iba por ellos. Digo, buenas noches, hijo Vita, que mi número que yo doy, tú sabes, ellos de una vez en que no lo jugaran. Miren, la pura verdad, ese tipo me dio esos mismos números esta tarde. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo fulano numerólogo, tú sabes. No voy a decir el nombre ahora porque los tigres que yo le he dado no vengan ni que con películas que no estamos en eso. Fulano numerólogo, ese soy yo, tú me entiendes. Entonces, habían tigres bacanos que los jugaban los números y te mandaban tu mil, dos mil pesos de sanidad. Había ratitas que los jugaban, se sacaban y te decían, ay, pues yo no los jugué, ni nada, ni nada. Pero el que no los jugara se quedaba con la curiosidad en la cabeza porque yo le estoy dando los números reales. Claro. ¿Qué ellos hacían? Llamaban para atrás. Cuando ellos llamaban a mierda, no, ya, claro que sí, su número fue resultado de un remarcado electrónico, yo le he ido números, tú los jugó, no, yo no me dio tiempo a jugar, lo que se yo, pero ahora son tantos por consulta. Ya tú sabes. Porque tu número salió un remarcado electrónico, por ahora no, ahora eres tú que estás llamando. Cinco mil, cuatro mil por consulta, dependiendo del pago. Ellos de una vez lo depositamos y yo vi que yo le di un número real. Yo le llamo a tu número más. Si se sacan a men, si no se sacan, cuídense. Y no te pasa uno de esos que si vino de ti y te mandó los cinco mil y que patrón de una consulta, ¿verdad? No, no, pila, manito. Entonces, tú se lo daba y no salían, ¿no te llamaban para atrás de todo? Pila, me llamaban en película, y digo, bueno, manito, tú sabes, yo doy probabilidades, en La Victoria hay pila de negocios. Ustedes tienen su propia empresa. Hay un negocio de llamada, un negocio de brujería. El brujo, el brujo. Eso es el mismo. Hay un negocio de que hay par de tigres que están chipeando también ahí adentro. ¿Qué es lo que? Nada más tú bregaste con llamada y ya, ya, ya. yo la hice toda. Yo no te voy a vender sueños, yo te dije como yo empecé. Ok. Yo empecé por lo básico, por lo que yo veía los tigres que eran más rápidos. Lo más rápido. ¿Cuál fue tu próxima escalación? No, mi próxima escalación fue cuando estaba en la vaina, la promoción de la Blaberry, la vaina. Yo llamaba con ese mismo sistema. Tú sabes, sí, buena tarde, su nombre ha sido resultado en un remarcado electrónico. Usted se acaba de ganar una Blaberry y 10 mil pesos. La gente, wow, ¿cómo te llamas su nombre de cédula, su vaina? Llenando los requisitos, entreteniéndola. Tú sabes dónde te vives, dame su dirección, su nombre, tú sabes todo. La de su mamá, que si yo qué, ya ellos estaban entretenidos. ¿Pues dónde pasó Bucalo? Espérate, ahora hay que poner tanta recarga para activar el plan de la Blaberry. Tú sabes, ahí era que venía el truco. Hay que activarlo, el plan. ¿Cuánto tienen que buscarme en ocho tarjetas, de cien, un ejemplo, tantas vainas? Ese balance se la va a quedar en su móvil que le vamos a regalar para hacer una activación del plan. ¿Me entiendes? Entonces, la búsqueda le da recarga. ¿Cuál era la vuelta? ¿Ustedes la vendían allá? Ahí mismo, si la guayaban en tarjeta, uno salía, mandaba cualquier menor, vendía meses, 10 tarjetas que te vendo, 10 tarjetas que... Siempre sale uno, una de claro, una de hora, y la vende. Si era en recarga, usted lo va a poner en recarga así de mes par de minutos. Uno salía buscando un tiquerón de esos gander, ¿tú sabes qué es lo que? Tengo ocho tarjetas, tengo ocho tarjetas de cien. ¿Tú sabes? Sí, pónmela a las ocho. ¿Cuánto tú me vas a dar? ¿Cuatrocientos? Porque ya te la pagan a mesar. Eso te va a decir que es así, si tú la pones de cien, allá valen cincuenta. Sesenta valen las de cien, pero si tú se la vas a poner más de una, te la compran a cincuenta. Ya tú querías ver más resultados, entonces, ¿cuál fue la próxima vuelta? No, la próxima vuelta, cuando yo me limpié, que puse colmado, empezó a tener prendas. Me pusiste colmado, ¿y cómo? ¿Con qué fue que te limpiaste? Buscándose. ¿Cómo fue que te limpiaste? Estamos volando en un espacio. ¿cuál fue el método que tú utilizaste para tu limpiaste? Claro, porque el método que yo siempre yo limpiaba, yo empecé para igualmente porque no me lo sabía. Yo empecé contigo que era de aquí, yo hice un Facebook de mujer, tú sabes, normal, yo enamoraba a una tipa, yo le tenía un sueño vendido, que yo era el último narcotraficante que estaba preso aquí, que yo le iba a mandar a buscar, que el mundo era mío aquí, ¿me entiendes? Y ella era venezolana, lo que quería salir de por ahí. Yo le decía, hazme un video así, yo la hacía asada una vez, sin preguntar dos veces. Yo se lo mandaba a los tigres cuando me pidían los videos bacanos. Pero yo empecé para igualmente porque yo empecé pidiendo pasajes a los tigres de aquí. Cuando se cansaban de hablar conmigo, yo hablo, mami, yo te quiero, digo, dame, hay un problema, que yo tengo un tigre aquí, que es celosísimo, ese tipo, cualquier vaina da puñalada por mí y de todo, yo no quiero problema, si tú quieres, yo te freno, ¿dónde tú vives? No, yo vivo en Santiago, yo vivo en Higüey, tú sabes, todo el tiempo. Claro, claro, desde el 15. Sí, 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 ellos agarraban de Pariguayo, me mandaban el pasaje, y la vaina se secaban en la parada, esperándome. Digo, espérame en la parada. Normal, esos eran picheos Pariguayo, porque los que eran de mil pesos, mil quinientos, y vaina así, después uno aprendió a pichar a los gringos de verdad. Ah, después llegaste a los gringos. Claro, porque, entonces, ¿cómo, cómo, cómo se da la situación, cuando, un ejemplo, esos tigres te quieren llamar, los tigres de aquí, que te quieren llamar, pero por normal, ¿cómo tú lo haces? Yo lo que les digo de una vez, yo no tengo teléfono, manito, me metran saliendo a la universidad, yo lo que estoy usando una tablet Amazon, de la seguridad. Pero de algo, de algún sitio, tú estás hablando con ellos. No haces videollamadas, ni coges llamadas, yo tengo una tablet Amazon, una sobrina mía, yo lo que te puedo hablar por nota de voz, y háblate por aquí, ¿me entiendes? Ahora, si tú me ayudas, compras un teléfono, hablamos más bacanamente, no, pero mándame un video, mándame, ya como estamos más avanzados, la vaina en el sistema, yo tenía los videos, está bien, papi, ¿cómo tú te llamas? Kritofer. Kritofer, yo agarraba un video, eso que yo tenía la tipa, se lo mandaba a la mujer mía para la calle, y dice, mami, bájale la voz al video, tú sabes, ella lo está reproduciendo, le daba juta, le hacía un grabapantalla, mira, Kritofer, todo esto es tuyo, papi, tú sabes, esto es lo que tú te bajas, mi amor, ayúdame con el teléfono, el favor que tú, tú lo vas a ver diario, por cámara, por donde tú quieras, ya tú estás viendo la tipa, cara y todo de ella, y está escuchando tú, no hombre, ¿quién te hace ese a ti, que esa no soy yo? De verdad, la verdad. Ahora, para darse cuenta, yo me imagino que un lío, pero tú, por ejemplo, si la tipa en ningún momento abrió la boca, dije, qué sí yo, qué fulano, no, porque yo sé que lo abra, ¿eh? Yo sé que, ¿cómo que no? Es que, en la habladera, era cuando ella presentaba la vaina, no era la boca, ya, porque tú le estás diciendo, Kritofer, esto es tuyo, hombre, tú lo que tú te vas a comer, Kritofer, mira, ¿me entiendes? Tú te entrando, porque tú no, güey, yo no sabía que los presos eran tan psicópatas, güey, eso le dan ganas a cualquiera de que el preso, ¿verdad? No, 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 yo me libre, yo me libre, no, pero uno se nutre, claro, no se nutre, porque por lo menos uno está invirtiendo, uno está invirtiendo el tiempo que uno va a hacer en una vaina positiva, en un cuarto, busca cuarto, mientras tanto, ahorita, ahorita, cuando tú lo interrumpiste, le voy a decir la parte donde se buscó en verdad, bacano, que fue con los americanos, que lo que fue con los americanos, manito, fue que yo me busqué más, soltaste a esta gente de aquí, comenzaste a... Yo empecé a voltear a los americanos, los americanos cada vez que yo intentaba un teléfono, tú sabes, ponían 100 y 200, que ya la vaina iba a cambiando, ya no era de que mil y mil 500, ya eran 6 mil y 10 mil, tú me entiendes, entonces yo le daba pilas de cotorras cuando ellos me lo mandaban, y el teléfono lo compraba, y yo digo, papi, yo no quiero ni hablar, ¿qué es lo que te pasa, mami? Digo, mira, yo ahora mismo me atracaban saliendo a Caribe Premio, me quitan los cuartos de cotorras y cotorras, hasta que ellos quisieran bloquearme, yo lo que no lo bloqueaba a ellos, si ellos querían coger la cotorra, la coger, si me quitan bloquear, se cuidan, pero hubo un tiempo que yo amarré a un tipo, claro, yo amarré a un tipo, que ese era mi marido, manito, sin cuento ni nada, oye, tú no sentías un sentimiento ya por él, ya te sentías un sentimiento por él, manito, eso es una vaina, eso es una vaina fue otra mierda, que si tú tienes tu vaina por dentro, tú la sueltas, porque es que los tigres de una vez, tú le mandas una foto, y yo te mandan una vaina, ¿me entiendes? tú coño, tú tienes que borrar eso de una vez, para no te decir, esto es sin caso de hija, no, pero hay que aguantar, no se me era un tipo, él se cansó de mandarme, de mandarme 150, 100, 200, para comprar el teléfono, siempre me atracaban, cerrando el caribe, se me perdió los cuartos en el carro, siempre yo le hacía un cuartos, el tipo lo que decidió fue, está bien mami, vamos a hablar por aquí, mándame mi video, ya no vamos a comprar teléfonos, bueno yo vaya, yo te lo llevo, porque ya él estaba amarrado, ya él estaba viendo de todo, y estaba full truck con la chamaquita, ¿me entiendes? entonces él se full truck, él me ponía 200 dólares, todos los viernes, por aparte que me ponía 200 dólares, todos los viernes, él me ponía 200 dólares, 15 y 30, no importa si calla viernes, eran 400, eran 400, supuestamente de pagar la universidad, un tigre que está preso allí, que nunca iba estudiado, ya tú sabes, la universidad de la calle, él me pagaba la universidad, ya tú sabes, ya estoy con el fuego, yo me limpié, en verdad, puse mi colmado, y puse pelé de vaina, ¿cuánto? si tú puedes tener un cálculo, ¿cuánto tú te buscaste? ¿por todo? con él nada más, claro, porque era su marido, con el manito, en verdad, si yo me pongo a tener un cálculo, yo me pierdo con el pana, porque tú estás hablando que era semanal, y yo duré más de seis meses, donde le costó un rato, te digo, ¿10, 150, semanal? oye, ¿cómo es 150? me ponía 200 semanal, más los 215 del vaina, y antes del viernes, a veces, mi amor, la niña no tiene leche, porque yo tenía una hija, tú me entiendes, la niña no tiene leche, la niña no, tú sabes, él está bien, mami, tengo que mandar 50, tengo que mandar 60, lo que él podía, porque él cobraba los viernes, era que él tenía la moña, tú me entiendes, y lo amarré, y puse mi colmado, compré prende, y esto, acotillador. Entonces, tú pusiste un colmado, es difícil poner un colmado allá. No, tú lo que tienes que tener es tu cuarto, y el vaqueo los domingos sin mancar. ¿Cuánto el vaqueo? Eso es para los guardias, y la vaina policía. El raso lleva un precio, el cabo otro, el sargento otro, el teniente otro, el capitán del área otro, y tienes que mandarle otro al coronel. Seis pagos tenía que hacer. Más de seis, porque yo estoy tocando el raso, de un solo brazo que hay. El cabo, no un solo brazo. Como de todos los domingos, yo puedo decir, que guau, es un colmado de todos los domingos. Eso no mucho, eso tal vez se le manda, para que se le manda, un cinco mil. Cinco mil, dame el coronel, monito. ¿De qué tú estás hablando? La vida es cara, es la victoria, según te escucho. Lo que pasa es que en la victoria tú es caro, monito. Cuando la fundita, ya va vendiendo un peso, en la victoria estaba 10. Es el citero. El diablo, loco. No, ya tú es caro, porque queda... Y fiao, él tiene otro precio. El doble. No, siempre le ponen su por ciento por arriba. Tú vas a comprarme un pan de cinco, fiao son 10, ¿me entiendes? Tú lo coges fiao si tú quieres, pero el domingo, tú no me pasas y todo, le dije que mami no vino, que fulano se quedó. ¿Te llegó a pasar? Pila de veces, pero yo no cogía esa. ¿Quién fue que no vino mami? ¿Está bien? Pásamelo tenis. Mami, venga tú sabes, que lo saque allí. Normal, porque yo no le fui a mami, yo te fui a ti. A ver si yo decía, yo no estoy fiendo a mami, ni a mi mujer, ni a mi amor, ni a nadie. Loco, tú sabes que ahora mismo uno tiene la oportunidad de conocer la realidad detrás de una reja, porque antes esto que estamos haciendo no se veía, loco, era difícil. Un preso venía contra el inquilitor y eso. Ahora, o sea, ya se hizo como tendencia. No, y le tenían miedo a la cámara. Sí, loco, ya eso es normal, ya loco, y la gente le encanta ver eso, porque realmente uno quiere saber lo que se vivía adentro, loco. Claro, sin uno está ahí preso. Claro, y ya no, y ya tú no quieres poner huevo porque tú sabes que ahí se pasa chicle, de verdad, loco. Y nada más con eso que se está escuchando la historia y la vaina, ya uno dice, coño, pero si yo estoy haciendo esto, qué malo, déjame yo darle para atrás porque yo no quiero pasar por ahí en verdad. Yo sí vengo de resultado, hermano. Entonces, pusiste colmado, te buscaste. ¿Qué pasó? Eso te hemos hablado de qué tiempo tú tenías la victoria ya. No, ya cuando así yo tenía como cuatro años. Como cuatro años. Entonces, ¿qué pasó de ahí para adelante? ¿Seguiste pan panillado con colmado y de todo? Con de todo, yo seguía pichando. Yo me puse en un momento que el colmado yo no vendía nada, yo me lo comía. Ya yo tenía una pantalla, era, para que a los policías no les lleguen y pichando todo el diablo. Yo estaba con una gente y me tocaba fulano un jabón, y digo, no, ay, compadre, no me toques. Y con la vaina así, ya de jabón. No tenía dos o tres teléfonos, era chateando por pilas y con un par de pilas que se descargaba ese y le metía a otro y de una vez ponía jumpy a la otra y yo estaba en un sistema, compadre, que a mí me duelen a los ojos, la cabeza, yo tenía que salir para la cancha a ver si a ver el sol a coger una cuerda porque yo no salía de mi cama, nada me encontré. Tú dijiste algo interesante también, que tú tienes una pantalla para que no le lleguen. Si te encontraban en eso, Bobo también. No, cuarto, ¿cuál Bobo? El personaje. Ah, porque el sábado yo no quería pagar. Ese otro vaqueo aparte del colmado, yo tenía que simular que era el colmado que yo me estaba, esa cadenita, esa mierda que yo tenía, eso del colmado que estaban saliendo, yo nunca podía decir que aquel picheo. Anda el diablo, por un sistema, hay que pagar el comporto. Empezando a pichear, yo me busco un Bobo allá y tú vas a quedar, ¿sabes cuánto tú vas a quedar? 30 mil pesos el coronel, para que me pueda meter para mi área de nuevo porque peleé con un tipo sin yo tener razón, por ahora ver yo teniéndola porque todo el mundo hacía eso en el penal. ¿Qué pasó? Allá hay agencias de envío, verdad. Tiguerones que tienen su cuenta, que te pasan un papelito, la cuenta de la mujer de Popular, Caribe Prello, si tú sabes, yo tenía un Facebook que se llamaba como la agencia del tipo, la mujer del tipo se llamaba Emelina Peroli y yo en el Facebook me llamaba Emelina Peroli, para cuando yo le mandaba la cuenta de banco ellos vieran que era yo, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre llevaba vouchers del tipo, tú sabes, le enseñaba las fotos, me mandan tanto, pero empezaban a bloquearle la cuenta hacia el de Popular y tú sabes. Porque reportaban. Claro, pilas tigueras pidiendo pasajes, disparate como yo, empecé y los tigres se llenaban de odio y iban al banco, yo le puse tanto a una tipa que me atafó y le bloqueaban la cuenta. Entonces, él estaba ubicando a ver quién diablos estaba bloqueando la cuenta. Una vez me pusieron 80 dólares, yo buscaba mis 80 dólares y el tipo me dice prétame el teléfono, ven, que está resultando medio vaina el voucher, que si yo, que yo confianza tenga. El tipo lo que hizo que se metió a mi Facebook cuando vio el nombre, muchacho, el tipo ni habló conmigo ni nada, se embaló para abajo cuando los policías, tú sabes, mira, ese tipo ha hecho que me bloquean esta cuenta con Facebook con el nombre de la mujer, mi vaina. Cuando el tipo subió a barrio con mi teléfono que no me lo quiere dar, tú sabes, el policía lo tiene la policía, que si yo, que te están llamando y le trompas con el tipo, no me está dañando una vaina que yo tengo en mi vida, ¿me entiendes? Mi teléfono que tiene la policía que si perdí el teléfono perdí el picheo. Tengo más de dos años con un Facebook que ella pinta original porque tiene todo desde hace dos años, ¿me entiendes? La gente que se me tenga depurado, ven que es que es viejo, ¿me entiendes? Y yo me puse en paro, nos fuimos, nos desembolojamos, nos dimos pila, golpe y de todo y terminamos guiados. ¿Y el teléfono? Me lo devolví bien, pero cuando di los 30 mil, cuando di los 30, yo iba a dar los 30 se perdió el teléfono. Y para devolvérmelo tuve que cambiar el nombre del Facebook alante de ellos y de todo, ¿me entiendes? Y ya estaban claros que yo estaba pechando. No, pues ya tú se lo vas a cambiar, ¿verdad? Le mandaba el bacho a otra gente por WhatsApp, dijo, ¿cobras eso? Claro, ¿y si no era en ese que tengo aquí en el canal ya? ¿adivina? Y ese es el nombre que tengo, si le cambio el nombre a todos los palcos que tengo ya, y que lo que hay que cambiaste el nombre, eso no eres tú, ¿me entiendes? Yo lo cambié a mi madre entre los policiales y que di en la puerta. Digo, Marlina, Perola y Reyes, bueno, de nuevo para atrás, de nuevo para atrás. Sin adivinar mucho. Entonces, entonces, fluye, fluye, dale. No, la venezolana que yo mangaba, que yo la tenía, ella nunca en su vida iba a Nueva York. ¿Está quemada? No, si iba a Nueva York, la pica, manito, porque no fue uno ni dos. Los tíquenes en el aire. Mierda, por eso fue la tipa que me engañó. Todavía ellos no se imaginan que fue un progreso y pilas que todavía creen que estaban en la puerta. Ah, pero tú tenías fotos de la tipis y de todo. Pero tú no estoy yendo que él se consiguió esa tipa para él. Él la controlaba, le decía, mándame un video se lo mandaba. Entonces, cuando a ti le decían eso, ella iba a dar su video. Pero ella no sabía qué era lo que yo estaba haciendo con esa foto ni nada, pero yo la ayudaba también. Si tú crees, me mandaba 200 y 100 dólares, yo le ponía 50 y 30 a ella para allá, que son un millón para ella. Yo era un capo para ella, yo le mandaba a mamá y te mandé 50 dólares yo por eso. ¿Qué no te va a mandar esa tipa a un preso porque la estaba aquí ando? Ella lo que no sabe es que a costilla de ella que yo me estaba buscando su cuarto. O sea, que tú le caminabas. No, pero si no le caminabas me va a la banda porque un tipo en Venezuela es un tipo preso en la victoria. Dime tú, ¿cuál es el de Venezuela? Eso es, no, y él le dijo que tenía pila de cuarto, le se pintó un psicópata. ¿Me entiendes? Yo le dije a ella que yo era uno de los narcotraficantes más duros. Es una estúpida como que era, porque como que era, dime tú, tú eras un narcotraficante durísimo, ella sabe que tú estás preso y de todo. Tú le decías mándame esto y que te lo mandaba. Mani, yo te enseño la foto. No, pero oye el sistema, oye el sistema. Tienes fotos, ya te doy la idea. No estoy con su cara, no estoy con su cara. Oye, Ander se caía, era donde, donde tú le mandabas los cuartos, de que, uh, te voy a mandar tanto, si yo qué. No, porque es que se pintó con el tiempo que tiene cuartos. Por eso, Ander se quemó fue. Pero no decía a dónde venía. Pero como quiera, Ander se quemó fue, era cuando él le caminaba con los cuartos, de que 50 dólares. Pero no se lo daba ahí, no, no se lo daba a bueno, pero aquí no corren, en Venezuela papito. En Venezuela eso es aquiferia, loco. Es lo mismo, el dólar corre igual que todos los lados. O sea, allá, allá, allá 50 dólares son 50 dólares. Pero allá rinden pila. Pero rinden pila, porque yo te digo que 50 dólares no es nada ni para ellos. No, 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 te voy a decir la mejor, te voy a decir la mejor. A ver, chequea, ¿cuánto vale un vuelo de Venezuela para acá? ¿Tú lo has visto? ¿Por qué tú ves? No, yo no sé, yo no sé. Búscate, voy a buscar ahora, un vuelo, búscaselo ya ahí, un vuelo. No, yo sé, porque 100 pesos cambiados en vainas venezolanas son más cuartos que el diablo. Yo voy a poner un ejemplo, un dólar aquí, no es verdad, son 56 pesos. Tú compras un par de vainitas con 56 pesos, si uno tuvo un colmado, compras un par de menta, un par de colones, dos cigarros, un refresco, un dólar en México. ¿Qué son los dólares en México? Como 20 pesos, ¿qué tú compras con 20 pesos? Un cigarro. Ya, esa es la diferencia. En Venezuela, tú mandas un dólar, aquí son 56, ya son un millón, qué sé yo cuánto, un dólar, un millón de bolívares, qué sé yo cuántos millones de bolívares, 50 dólares, qué sé yo cuántos millones de bolívares, pero que 50 y tantos millones de bolívares no se compra nada tampoco. No, pero que es claro, esa es la economía. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Con 50 dólares. Cualquier cosa vale un millón de bolívares, la tú una menta. Está bien, pero yo le mandaba 50 dólares, ella me mandaba fotos y videos de la compra que ella hacía por esa semana y con 50 dólares, aquí tú no haces una compra. No, tú le compras la leche el higo tuyo y ya no tiene ninguno. Rendían más que aquí, ¿me entiendes? Rendían más que aquí, eso es una vida. Pero los bolívares, los bolívares, hasta con 100 pesos, tú tienes más bolívares que el diablo. Eso te digo, entonces una tipa que estaba bien en Venezuela, pasando un pila de trabajo, no estaba trabajando ni nada, era vendo 50, 80, 60, 70 semanal. Era mucho. Ella me lo que ella quería. Tú eras su marido. Ella quería coger un vuelo, era para no, para no, para no, ahora mismo, ella lo que quería era que tú, ahora mismo, yo le tenía un sueño vendido a ella, que yo le iba a traer para acá desde que me soltaran, porque yo era un narcotraficante psicópata, ella iba a ser mi mujer aquí, ella iba a ser mi mano derecha, a mí todo, la dueña de mi casa y todo, ¿me entiendes? Ella iba a ser todo mío ahí. Entonces, vamos, para acá se cierra ya con esto. Tú hablaste ahorita también, que tú pasaste el momento de las inundaciones. De todas las vayas, hermanito. Háblame de esos procesos de las inundaciones. Bueno, las inundaciones fue... De los momentos más chicles que se vivió allá, porque tú pasaste muchas tormentas. De todo, hermanito. Ciclones, de todo eso. Yo te voy a poner el más chicle, de todo. Cambio también de gobierno, que hay, y los cambios de gobierno es otro problema también. Pila de problemas, hermanito. Una pregunta, ¿en qué año fue eso que tú caíste preso? Yo caí en el 2009, y me soldaron en el 2019. En el 2019. Tú, tú, tú viviste, no sé si fue como un motín que se armó, no me acuerdo el año, en verdad. Un motín que se armó y se quemó la cal, se quemó la victoria, y hubieron pilas de quemado. Este fue en el 2002, que se quemó el comedor. ok. Yo no, no, yo ni pensaba. Pero hubieron pilas de quemado, pilas de muertos, pilas de baños, y se escaparon mucho también. Igual que en la D-Way. En la D-Way fue que se quemó el año. Hay un buen amigo que yo le quiero traer a él. En el 2004 o algo así. ¿Era la D-Way? Que se quemó la D-Way, y estaba vivo por casualidad, le di un tiro en el huevo, y todo Chocolo 27. ¿Tú lo conoces? La Suprema de los Blondes, de aquí de este país. Que yo te lo puedo traer de una vez. No, pues a mí esa gestión, en verdad. Claro, es loco. Me acuerdo yo que para ese tiempo, yo iba para la vacina. Él estaba allá aquí, güey, tuvo que tirarse, él mismo contándole esto, ahorita tuvo que tirarse más de 10 muertos arriba, para que se queme, para que se vayan quemando los muertos. Y él estaba vivo. Él duró dos días, abajo se comió. Güey, pero mira, no es fácil, compadre. Y en ese mismo motín, le di un balazo en el huevo, desangrándose y de todo, y quemándose. Entonces, tú viviste allá, ciclones, tormentas. De todo, manito. Todo lo que pasó en el 2009, yo lo viví ahí. Vamos, hasta los temblores latitos. Hasta los temblores latitos, yo también en los años menores, no me iban a entrar a la dama. Yo pensaba que me iba a marear, yo estaba en una tercera, mirando para afuera, tú sabes, me pusieron a vaciar, porque estaban dando el desayuno, y ellos querían parte a un tipo de una celda. Allá te parten hasta con un hueso, de lo grandote, de vaca y vaina. Si tú pasaste por ahí roncando, tú se la debes, te parten con lo que sea. Y un solo pasillo, ¿me entiendes? Celda de lado y lado. Hay que pasar obligado. Y me pusieron a ubicar ese tipo, que saliera, yo estaba cabillado en la ventana, y yo me tiré. De la tercera, le dije al que sabía, un huachupitero, que se llama Robert, lo se llamaba. Yo le dije, con Robert, compadre, me estoy mareando, me estaba dando una vaina, porque yo no sentía temblor, yo sentía que me estaba mareando. Eso te marea, mi loco. Yo me estaba mareando, y me tuve que tirar, para el piso, y de todo. Y ahí fue que salió la noticia, un temblor en Haití, que si yo que digo, mire, fue un temblor, loco. Y yo pensaba que era mareando, más que yo estaba. No, en Haití fue un terremoto, aquí tembló, nada más. Sí, aquí tembló, en Haití de barato a esa gente, pues ya. Entonces, yo creo que tú nos cuentes ya, para que cerremos ahí. Háblanos de la inundación, de esos momentos que tú viviste. ¿Cómo fue la situación? Los chicles, todo lo que pasaste, el proceso, días sin comer, me imagino yo, bebiendo esta agua, de la misma que se inundaba. Háblame de eso. Bueno, la inundación, ya bien, ¿me entiendes? Que yo, por lo menos en el tiempo mío, hubo un par de inundaciones heavy, una no metían para el cuello, otra para los pasillos. Pero la más frustrante, fue cuando no metían para los pasillos, ¿me entiendes? Porque cuando me sacan con el agua por ahí, hubo un par de presos, que quisieron hacer inteligencia, quisieron ser inteligentes, y se tiraban de la yola, y tú sabes, los queman ahí mismo, ahí mismo se quedaban nadando. ¿Que se tiraban de la yola? Claro, pero un par de presos, que se creían inteligentes, y se querían fugar, con el río por ahí, ¿me entiendes? Y que ellos eran los queman nadaban, y los sentinelas, tú sabes, los ponían a bollar, normal. Entonces, nosotros, hace un bobo así, que los que te están sacando refugiados, para un área, tú los que te llevas una colchita como mucho, que hice una almohada, un galón de agua, para tubo, ¿me entiendes? Y le das para allá, tú vas a desarmar y de todo, tú no puedes decir que, antes tú lo que vas a bobear por una área, nos metían en unos pasillos, que el que ha dado precios, sabe lo que son los pasillos, para llegar para allá atrás, para los F y esos lados, en el túnel nos metían, el túnel es una vaina, que no tiene camas ni nada, es un pasillo, para tú coger para allá atrás, para los F1, F2, los E, tú sabes, los A, toda esa mierda para allá atrás, nos cerran las dos puertas, los que cabíamos ahí, los que no cabían ahí, los metían por Galecrea, los metían por una iglesia de Albertita, tú sabes, los dividían, como cabían, tú estás hablando, por ejemplo, todos los presos, los 10 mil presos, o fue una área que se inundó, una área entera que se inundó, los Alpones, había un par de áreas más inundadas, pero que no estaban tan inundadas, como los Alpones, lo que sacaban fue nosotros los Alpones, los Alpones, es una área, que el que está preso sabe, está fuera de la victoria, hay que pasar una calle, para pasarte por los Alpones, porque los Alpones están atrás de la victoria, para allá abajo, ya la mayoría, ¿por ahí que se fugan? Se fugan en todos los lados, pero la mayoría de gente, que están allí en los Alpones, son gente que han tenido conflictos, ya en la victoria entera, tú me entiendes, entonces abobiamos para allá, teníamos como dos días abobiados, los tiguerones de los UFC, las querían de quitar, con un par de gantes, que tenían problemas, que les habían mandado su puyón, y su vaina, y rompían candado, como que estábamos unos años menores, y en vez de salir con barillitas, y piedritas, y salían con machete entero, y todo, y habían unos panameños, que estaban en hogares crea, yo no sé si tú te acuerdas, una vaina que había, que ponían los televisores, de los grandotos, ahí arriba, habían tigueras enganchados, cuando se metían esa gente, en los pasillos, en los machetazos, porque nosotros andábamos, sin un gilet ni siquiera, unos los que andan en sobrevivencia, y metió por abajo de la mesa, por todos los lados, habían tigueras, tú sabes que había, como Spiderman, los policías soltando, sacó el cartuchazo, con balacrimonas, tratando de meter a esa gente, para su celda, porque ellos los policías, saben que uno está el pelo, cuando lo que estaba, y eso inundaba ahí, y eso, no, en el lado que estábamos, estaba seco, estaba seco, ah, porque nos pusieron en el hogar, en el pasillo, entonces manito, esa gente, dando pila con netazos, hasta que los policías, gracias a Dios, los separaban, los metían para su celda, pero después de ahí, duramos dos días más, y era un bobo, le cerraron la puerta del pasillo, a ellos y de todo, para que no penetren, y le pusieron un policía ahí, pero era un bobo, porque ya estábamos abobiados, ya todo el mundo cagaba ahí, miraba ahí, ya en la noche, ya tú nos hallabas, tú te ibas a tirar, ese día, y tenía los labios, mi loco, como si yo estaba naufragueando, en el mar, me entiendes, y la garganta seca, a mí el habla no me salía, de tantas, si usted está hablando yo de mí, no sé los otros presos, que tú sabes que también estaban así, más bobo, porque había, me entiendes, aparte el bajo a boca, el bajo a culo, que había toda la mierda, porque estábamos, era tú sabes, abobiados, había hambre, había presos, policías que eran humanitarios, de esos sentinelas, que por arriba, y compraban un faldo de agua, esa que traen 60 huites, y lo abrían para abajo, y ya tú sabes, para tú coger una huita de esas, tú tenías que aguantar de todas, hasta mordillas, trompa, pata, porque era tú el mundo, por las 60 huitas, ¿me entiendes? Todavía tú la agarrabas en la mano, y te la quitaban hasta trompa, para ellos, a veces esa funda de agua. Tú sabes que a nosotros, que por ejemplo, vemos una película, de zombi, que se está acabando en el mundo, sobrevivencia, para que usted entienda, nosotros vemos de ahí, que es difícil, y nos imaginamos muchísimas cosas, ya ustedes te han curado con eso, porque ustedes saben, que es lo que es sobrevivir. Sí, uno sabe más o menos, que es sobrevivir, pero uno no te ha curado, porque esa vaina, es algo que tú no te adaptas. Tú sabes lo que tú te has parado, en un lado, llegan 15 mojones de este lado, pilas de miedo de este lado, mojones al frente, y tú tenías que comer ahí. Aparte de eso, el chavo no te lo penetraban para allá, que era lo único que tú podías comer, porque como te dije, tenía 9500, y nos hallaban de comprar una huita, imagínate la comida. El chavo no penetraba, porque el chavo se lleva allá en carretilla, en tanque, y abajo, ¿dónde estábamos? Estaba el patio de los huérfanos, ahí estaba inundado de agua también, lo único que estaba seco, era de los pasillos para atrás, ¿me entiendes? Todavía a las 5 y 6, 1 y 2, 3 y 4, estaban ahí adentro, pero era lleno de agua, agua con miel y todo, porque la cloaca rebotaba, por fuera, ¿tú me entiendes? Y era un infierno vivo, manito, eso nadie se adapta, está ahí, nadie, nosotros duramos como 3 o 4 días, así, y fue un terror único, nadie dormía, nadie, después de ese motín menos, la gente no quería dormir, pensando que iban a romper de nuevo, y los que hablaban en discusiones, y en pleitos, y déjame decirte, había un maricón allá, que se llama Alicia, que el único maricón que tenía teta, del penal entero, que lo agarran metiendo ese par de huevitos, cruzando para acá el lado, y ese maricón, mi loco, ese maricón lloraba, que ni los niños, porque los tigres estaban haciendo su erigencia, de mala manera, era que los secuestraban, era tú sabes, militarmente, el que no le podía mamar una teta, la de una tabanada, lo que sea, el bobo era que era molo, la doblaban para un baño, de todo, militarmente muchachos, y pilas de juideros, que uno pasó, es un infierno, mi loco, había que hacerle su erigencia, no, pero está bobo, está bobo, me dio la otra pregunta, ya, para qué si eres ahí, coño loco, que es un bobo, yo, yo, él está hablando, yo me estoy imaginando, esos mojones al lado de él, es un problema compañero, loco, tú sabes lo que es, un hoyo cuadrado, así subiendo, y tú ves la vaina subiendo por ahí, y yo mierda, no, no, pero eso es normal, hasta sin llover, se explotan, la cruz de la victoria, andan en la celda, tú ves los mojones, como andan bollando, y todo, andan pilas de videos en las redes, que tú lo buscas, pero el botón da limpiecito ahí, y el que es rana, se lo lleva el diablo, porque esta noche no puede dormir, ni nada, tú que eres rana, que está dormiendo en una jamaquita, o en el piso, dormir parado, ellos dicen que presos, que duermen zombi, así de todo, en los baños, háblame de la jamaquita, vamos a cerrar con esto, cerrar con esto, de la jamaquita, que yo te escucho hablando, de que por ejemplo, alquilan una jamaca aquí, una arriba, una abajo, así, como si fuera un camarote, tú sabes, eso es un pasillito, hay de ese micrófono, a este micrófono, hay lo que hay de pila de cama, aquí hay pila de cama, hasta la tercera, tú sabes, para tú amarrar una jamaca, tú tienes que alquilarle la escalera, a los dos dueños de esas dos camas, me entiendes, tú te amarras abajo, en el que te vacío, pero tú tienes que darle, si en los domingos a este, y si en los domingos a este, al que tú no se lo das el domingo, tú no lo puedes amarrar de ahí, ya tú te buscas un bobo ahí mismo, tú le llegas a unas jamacitas de ahí, que tú duermas así, engurruñado, que tú no puedes ni atirar un pie, ni nada ni nada, y tienes que temparar, que te pasan presumaldadosos por abajo, por los gilipotos ahí, te lo pasan relajando así, y el peso tuyo, tú sabes, abre la sábana y fujen, porque son sábanas, esas jamacas, me entiendes, y pide la tortura, y le cae arriba, lo de abajo, y tienes que pelear ahí mismo, sí, y hasta ellos sabiendo, que fue que te la mochan, tienen que pelear, porque le caíte arriba, y ahí la gente, los raros, y todo el mundo, los que duermen con su barra, y nadie anda roncando, nadie anda roncando, yo no quiero un barra, compro un gilipot, se vive de los problemas, es para entretenerse, se sobrevive, se sobrevive, de los problemas, me entiendes, eso mismo, no, pero güey, está durísimo en verdad, no, me gusta como fluir, te lo gusta, ay, fue elegante, güey, antes que termine, antes que termine la vaina, yo quiero mandarle, el par de saludos, el par de panamíos, después allá afuera, que apoyan la vuelta, siempre me entiendes, a Darlene, el hijo de Massina, que es de Cotuita, en Puerto Rico ahora, al medio europeo, que está allá en Italia, yo en la mente, que no se me puede quedar, y los panamíos, los camioneros, Raúl Vázquez, Nelson Sánchez, y Elvin de Rosario, me entiendes, a Jenny Yelcy, la gente que está fría con el loco, y el loco mío, que no se puede, que da búfalo, guíndalo, y el gante, el Jaino Bulto, pinta los cores, mi productor, lo bulto, ya tú sabes mi gente, es otro Coro Podcast,